Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés Pavón y en esta oportunidad quiero hablarte del tema despiértate, despiértate, ya que estás en Atomi y estás en esta compañía, no puedes estar dormido porque al éxito le gusta la velocidad. ¿Y cómo así que al éxito le gusta la velocidad? Miren, los grandes networkers han logrado construir un imperio haciendo una arrancada muy poderosa en los primeros 90 días. 90 días donde se dedican de lleno a potencializar su negocio, a prospectar, a traer gente nueva en su negocio diariamente. Tú tienes que ponerte una meta y Atomi es completamente gratis, entonces ¿tú qué esperas para traer el mínimo? Pero estoy hablando de mínimo una persona al día, pero mínimo. Porque cuando tú haces la labor de marketing correcta, que mandas diferentes mensajes de los estados de WhatsApp, estados de Facebook, Instagram, hablándole con los amigos, vecinos, haciendo una lista, una lista detallada que tú haces de prospectos y empiezas a compartir esta oportunidad sin hablar demasiado. Mira, utiliza video de plan de compensación y demás. ¿Cómo lo haces? Oye, mira, tú puedes colocar un texto. Yo siempre coloco un texto, ¿te gustaría generar hasta 50 mil dólares al mes sin inversión? Por favor, contáctame. La gente me dice, Andrés, ¿de qué se trata? Mira, ya te voy a enviar este video. No hables mucho, no hables mucho y sobre todo si eres nuevo. Hay gente que dice, no es que yo necesito aprender, no sé cuántos meses necesitas aprender. Porque hay gente que dice, llevo uno, dos, tres meses, hasta que no me lo sepa bien le dicen a uno. Oye, no. Esto es como la peluquería. Los peluqueros aprenden haciendo las cosas. Y lo digo porque mi esposa, nosotros tenemos cuatro hijos y mi esposa tiene que peluquearlos porque, pues, por la pandemia y entonces no podemos estar saliendo todo el tiempo. Y ella se ha vuelto una maestra, una experta, haciéndolo. ¿Sí me entiendes? Eso no es solamente teoría. Entonces, lo mismo, el networker se forma haciendo el trabajo en el terreno. Se forma capacitando, dando planes, transfiriendo la visión. Así es que se forma. Uno no es experto solamente por literatura. Uno no es experto haciendo que las cosas pasen, teniendo un deseo ardiente en el corazón, yendo realmente a hacer que las cosas sucedan, valga la redundancia. Haz que las cosas sucedan. El líder hace eso. El líder tiene postura. El líder confía. El líder se edifica a sí mismo. El líder tiene seguridad. Tú tienes que ir y despertar porque tienes un negocio maravilloso, pero hay gente que a veces está dormida. Pasa el tiempo y es como si fuera imposible. Esto es sencillo. Cuando tú, quítate el tapón de que, ay, esto es difícil, es que la gente no entra. No entra porque tú no has estado convencido. Tú no tienes que convencer a nadie. Ve al terreno a hacer que las cosas pasen. Ten fuerza. Ten muchas ganas. Cuando tú tienes fuerza y tienes metas y haces una buena lista y demás, tú empiezas a hacer un trabajo profesional. Y cuando estés haciendo ese trabajo profesional, no vayas a matar a las personas porque hay gente que empieza a querer hacer las cosas, pero se frustra cuando le dicen que no. Entonces se empieza a tratar mal a los prospectos. Ay, yo pensé que tú eras visionario y yo pensé que tú sí eras emprendedor. Es que entiende que los huevitos se ponen en diferentes canastas y un montón de cosas. Tú no digas eso. Tú ser profesional. Si la gente no le interesa o vio y no le interesó de ninguna manera, tú simplemente dices, ok, estoy aquí para servirte. Dios te bendiga en tu emprendimiento, lo que estés haciendo. Y ya sigue. Continúa haciendo que las cosas pasen. Eso se vuelve atrayente cuando una persona no mendiga, cuando una persona no ruega, cuando una persona no es fastidiosa, pero sí tiene velocidad y está todo el tiempo. Si se te dijo que no, dile a 20 más, dile a 30 más o a 40 más, pero cuéntale a todo el mundo. Hay gente que dice, no, me dijo que no y se quedó ahí durmiendo. El otro me dijo que no, mi papá, mi vecino, mi amigo, me dijeron que no. Es que, por eso te digo, haz una lista y empieza a hablarla a todo el mundo. Y si se te acaba la lista, empieza a hablar también con los de redes sociales. Y todo el tiempo tienes que estar alimentando esa lista y tienes que, mira, tienes que estar siempre en modo prospección. En modo prospección con postura y aportando valor. Empieza a poner tu perfil de Facebook profesional. Empieza a volver un networker profesional desde el comienzo. Despierta, te lo digo, el corazón, porque Atomy es el vehículo financiero adecuado. Atomy está creciendo de una manera impresionante. Y van a llegar grandes líderes a la compañía. Y si tú te mueves y si tú empiezas a hacer las cosas bien, ¿dónde van a llegar esos líderes? Muy posiblemente a tu organización. Hagamos que nuestra organización sea la más grande de Colombia y de Latinoamérica. Hagamos lo posible. ¿Y cómo se hace posible esto? Con dedicación, con entrega, con perseverancia, con fe. Que la gente te dice que no funciona, tú sigue adelante, porque tú ya tienes una visión. Que es que eso no sirve, tú sigue adelante. Que es que no hay productos, tú sigue adelante. Que es que no llegan a Perú, tú sigues adelante. Es que todavía no hay en Bolivia, tú sigue adelante. Y empieza a hacer que las cosas pasen desde ya. Empieza a hacerlo profesional, capacítate. Y el maestro se hace en la práctica. La práctica, como dicen, hace al maestro de verdad. No lo pienses, no lo dudes, porque el que piensa, pierde. No te pongas a analizar, que necesitas analizar un negocio gratis, el cual tú deberías estar contándole a todo el mundo, porque es gratis. Y gratis no quiere decir que sea un mal negocio. Al contrario, es un negocio maravilloso. Maravilloso, porque la gente que ve la visión de un negocio que no lastima al bolsillo de nadie, es una persona que es un líder nato y que va a hacer historia. ¿No entiendes? Entonces empieza a transferir la visión, transfiere la visión, compenétrate tanto con la compañía, con el plan, apasionate tanto, capacítate y haz que las cosas pasen, que la gente lo sienta. Cuando tú hables, la gente va a decir, yo quiero hacer lo que hace, lo que tú estás haciendo. Te vuelves atrayente, te vuelves atractivo, y no en la manera física, porque muchas personas piensan, no, es con tu mentalidad, con tu capacidad de liderazgo, con tu perseverancia, con lo que está pasando. Tenemos una compañía de comercio electrónico, y el comercio electrónico es lo que más está creciendo. Es una compañía que de 11 años ya es la número 11 a nivel mundial, la número 1 en Corea, en Japón, en Australia. Vamos a hacer historia, pero aquí no hay tiempo para pensarlo, para dudar, para dormir. No hay tiempo para perder el tiempo viendo series todo el día, novelas, noticieros. No, aliméntate de cosas buenas, y vamos a hacer que las cosas sucedan. Hagamos que las cosas sucedan. Hagamos que las cosas sucedan. Es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, como mi equipo, como mi familia. De verdad, hagamos que las cosas sucedan. Repítelo. Hagamos que las cosas sucedan. Si tú, no estás ingresando personas, tú, diariamente, no estás haciendo bien el trabajo. ¿Qué es que eso está difícil? No. Cuando uno quiere, uno puede. Capacítate, mira cómo haces, hazme una publicación, cámbiala, busca otros grupos, háblale al vecino, cuenta, pregúntale, llama, haz lo que tengas que hacer. Pero no te quedes quieto. No te quedes quieta. Haz que las cosas sucedan. Porque Atomi te va a cambiar la vida, pero no te va a cambiar la vida si tú te quedas así, de manos cruzadas, esperando a que esto sea una lotería. Ah, no. Hazlo profesionalmente. El networker todo el tiempo está prospectando. Porque así es el networker. Es como decirle al pintor que deje de pintar, al médico que deje de ser un médico, que deje de curar, de examinar. Hay gente que dice, no, es que yo ya tengo muchas personas ya. No. El cantante nunca deja de ser cantante. El artista nunca deja de ser artista. El networker nunca deja de ser. Lo que tiene que hacer es prospectar. Así que ve al terreno a hacer que las cosas pasen. Es lo que yo te quiero decir. Que despiertes. No es momento de dormir. Estamos en el momento ideal, en el momento justo. ¿Cuántas personas están necesitando una oportunidad como esta? De verdad, apasionate por esto. Capacitate. Lee. Mira la historia de emprendedores. Siente que se te incendia el corazón. Y dale gracias a Dios que estás en esta compañía. Y pídeles sabiduría para que puedas llevar tu organización a lo más alto y darle la gloria a Él. Así que, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete al canal. Y comenta tu experiencia, lo que estás haciendo. Compártenos. Queremos conocer si realmente estás haciendo esto con el corazón. Y si sientes que Atomi es tu vehículo financiero. Que Dios te bendiga.